Bueno, ¿me toca a mí al final? Sí, sí, pero sí, la corta. Vamos a tratar de hacer la corta en realidad. Tres o cuatro ideas que me vienen peleando en la cabeza que voy a tratar de ver si las hago confundir con cierta coherencia, pero está el tema de memoria, verdad y justicia, está el tema del estado de excepción, está el tema del plan económico, por lo menos, que es un tema que, lejos de estar desarticulado para mí, en este gobierno tiene una coherencia total. Yo no creo que sea un gobierno insensible, es un gobierno neoliberal, no, tiene un plan, que algunos dicen que el centro es el plan económico, que es el objetivo final. Yo no creo que es eso, se hace. Hay una serie de relaciones en esto, creo que el objetivo final de este gobierno es destruirnos como sociedad organizada, como país independiente, soberano, es destruirnos completamente. Yo en la asamblea pasada hablé un poco del estado de excepción y me sentí un poco en ágame. Yo era para generar un debate filosófico, me debo, como alguien de Eduardo me decía, leer un poco las discusiones con la cló. Tampoco es que este sea un estado de excepción pleno o real, como dicen los académicos, los dicticios dicen que es porque no estamos en una dictadura completa. Pero la verdad, acabo de insistir a un tema que dije ya, el tema este de la lucha de los docentes, desde el punto de vista del gobierno, ellos están manejándose dentro de la ley. El decreto 13 del 10 de diciembre de 2015, fija la incumbencia del Ministerio de Educación y Cultura en el contexto de las leyes de Educación Federal del año 1922, la Ley de Educación Superior del año 1925 y el Pacto Federal, todos del siglo pasado, ellos no lo van a explicitar esto. Pero si ustedes escuchan las argumentaciones de todos los representantes del gobierno cuando se les plantea el tema de la paritaria federal, la paritaria nacional, perdón, dicen no, esto es un tema de los gobernadores. Entonces, yo creo que, y esto es una clara muestra del estado de excepción, ellos están gobernando por decreto. En ese mismo decreto, en que de un plumazo nos rompieron el trabajo de años para generar una ley de comunicación. Entonces, esto es un tema central, es claramente un estado que se maneja por fuera de las normas, pero que cuando lo increpan a Baradell, le dicen que hay que repetar las normas, ¿no? Es bastante esquizofrénico en esa forma de manejarse. Y claramente, para aquellos que dicen que el plan económico es el centro de la aplicación, es el mismo plan que se empezó allá por el 76 en la dictadura, o quizás un poco antes, en el 75 con el Rodrigazo, y que solo tuvo como excepciones el primer tiempo de Alfonsín y el gobierno anterior. Después hubo continuidad, incluso muchos de los integrantes del equipo económico son los mismos, las políticas son las mismas, y el objetivo de ese plan es destruirnos. Ahora, ¿qué es la actualidad? Para poder llevar adelante ese plan económico, hace falta, yo mencioné en la asamblea pasada el tema de los traidores, aquellos que son necesarios para que se puedan convalidar ciertas políticas, aquellos que se dicen representantes de o que forman parte de y que juegan para el otro. Si para ellos deberían en otra época, acomodaticios, colaboracionistas, el grupo Los Corchos, ya que los grupos los quieran. Pero esos son absolutamente necesarios para este gobierno, para poder llevar adelante este plan. Y para poder hacerlo, necesitan que no haya ni memoria, ni verdad, ni justicia. O sea, esto que mencionaba Perunza, de la fiscal, tuvo instrucciones, la fiscalía directa del Ministerio de Justicia, de no ser tan duros con los acusados. Los acusados, me recuerda, los otros son Menem, Galeano, Beraja, no seamos tan duros con estos pobres chicos. Sí, está bien, pero digo, me han mencionado algunos representantes. No hay que ser tan duros con ellos. Tampoco hay que ser tan duros con los pobres viejitos, que ya creo que el año pasado 50 fueron a sus casas, porque pobres viejitos que merecen consideración. Entonces, estos tres temas creo que se enlazan como una cosa absolutamente necesaria para que este gobierno pueda llevar adelante su política final, que en realidad destruimos como sociedad organizada, como grupo de resistencia. Todo esto habilita la resistencia, claramente, y debemos organizarla. Y a la lista esta que proponía, en realidad deberían agregarse la lista de actos contrarios a las normas, de injusticia. O sea, cuando el gobierno no apela la decisión de sobreseer o de finalizar el caso papel-prensa, también está actuando en la forma de excepción y además se encuentra en lo que es memoria y verdad y justicia, claramente. A él sobran los ejemplos, son cotidianos. La estrategia esta que decía Ulrich la aplica. Por un lado, los medios de comunicación tirando basura para que la gente ocupe su cabeza en nada. Y ellos en tirar todos los días 20 o 30 acciones concretas en contra de nosotros. Y resulta difícil seguirla. Con lo cual, por ahí hacer una lista de todas esas que no solo nos tocan los casos de inseguridad, que después vienen con el tema este del meretero diciendo hubo excesos. O sea, para cómo usan la terminología de la peor época. Entonces, me parece que el foco, digamos, de todo esto me pone la justicia central para destruirlo porque si no, no puede justificar el resto de las cosas. Después, tiene el plan económico y por horario final hacernos pelotas. entonces, pero bueno, además, y para ir cerrando, estamos en época de elecciones, en época de consignas, de una nota de Horacio el otro día en página con el tema de vamos a volver y el tema para volver de la manera que sea va a haber que luchar y de ahí lucha y vuelve y vuelve, deberíamos decir, vuelve a la educación pública, vuelve a la salud, vuelve la ciencia y la tecnología, vuelve la industria nacional, vuelve el trabajo, vuelve la inclusión, vuelve la redistribución de la riqueza. Ahora bien, para agregar un poquito digamos y respecto de la pesada herencia, creo que la más pesada herencia y esto lo dijo Cristina en su el 9 de diciembre en su despedida que lo más difícil que les iba a dejar a los gobiernos que siguieran era a nosotros. Entonces, yo creo que la pesada herencia es la toma de conciencia y si lo quieren mejorar la toma de conciencia la pesada herencia es la toma de conciencia nacional y popular. Gracias.